¿Qué es el mito número uno? El mito número uno es sobre que se necesitan superpoderes para hacer un doctorado. Eso no es cierto. Si bien ser muy inteligente puede ser muy útil en el momento de hacer un doctorado, realmente lo que se necesita para garantizar el éxito es disciplina. Cualquier persona que sea disciplinada y que se enganche con un tema que le guste lo suficiente como para hacer un doctorado, es completamente viable que lo realice. El mito número dos es que un doctorado no te permite hacer otras actividades por fuera del doctorado. Esto también es una mentira y de nuevo vuelve al tema de la disciplina. Cuando uno es disciplinado en su proceso y cumple con las entregas, uno perfectamente tiene tiempo para hacer cualquier cosa. En mi caso, durante todo el programa de doctorado, asistí a clases constantemente de programas musicales relacionados con tocar violín, asistí sin falta a programas deportivos como CrossFit y adicionalmente siempre tuve tiempo para divertirme y para pasar tiempo con mi familia. Y el tercer mito está relacionado con que hacer un doctorado solo te encamina a dar clase. Eso no es cierto. Dependiendo del proyecto de investigación en el que te involucres, puedes estar en contacto con la industria y con organizaciones en todo el mundo. En mi caso particular, estas conexiones me permitieron conseguir un trabajo al egresar en Montevideo, en la Universidad Católica del Uruguay.